Caravana de guerra, se estremece la tierra, guías se pusieron en la pechera En los ojos coraje, en la mente valor, y los dedos bien puestos al gatillo Con sus pasamontañas, puras trocas blindadas, y con una muy buena puntería Cumpliendo una misión, no podía haber error, siempre, siempre consiguen su objetivo Con R15, con cuerno de disco, balas expansivas, y lanzagranadas Con la tracatera, a pólvora huele, en terracería, o en la carretera Siempre a la orden, activos al grito de guerra Y siempre activo al grito de guerra, compadres, jales Bien planeado el ataque, a distancia, a medida, apuntando en el blanco, se abre fuego Con comunicación, todos si hablan en clave, se anuncia en el convoy retirada A veces de noche, a veces de día, o en la madrugada Se hacen las labores, o en la tracatera, a pólvora huele, en terracería, o en la carretera Siempre a la orden, activos al grito de guerra